Lo que necesitamos para trabajar es cinta, vamos a utilizar las pinturas vintage que nos permiten resaltar las vetas de la madera y una base acrílica. Y así comenzamos a decorar estos hermosos hexágonos de madera de pino. Vamos a pintar a la mitad con la base acrílica blanca y después que retiramos las cintas y las cambiamos de lugar, vamos a trabajar con las pinturas vintage que nos permiten decorar de una forma semi-cubritiva la superficie. Entonces vemos las vetas de la madera, miren qué bueno que queda. Y además lo bueno es que no tenemos que barnizar, así que así como está le damos color y miren qué lindo que queda con este celeste. Y me encantó la opción de hacer una parte cubritiva y otra parte semi-cubritiva. Retiramos las cintas y listo, estos hexágonos están buenísimos para decorar una pared y poner los objetos decorativos favoritos. Los hexágonos son de pinarsis y están buenísimos, ¿qué opinás? ones que estabéis, vamos a tener la página limpieza. No, 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 no.